¿Qué ha sido el trabajo de la Universidad de Madrid? Bueno, este ha sido muy intensa. Ha sido un trabajo fuerte. Nos ha costado un poco, al principio, agarrar el ritmo, como en todas las ocasiones. Pero sabemos que es la base, ¿no? La base de todo trabajo, de todo esfuerzo. La base de un buen torneo, que es lo que todos queremos hacer. La gente tiene muchas expectativas nuestras. Cerramos de una manera digna el torneo pasado. Nos quedamos a nada de calificar. Y bueno, tenemos esa espinita clavada, ¿no? De poder entregarles una mejor dividendos a nuestra afición. Y de ser un equipo protagonista. Y es lo que hoy estamos preparando para lograr todo eso. Sí, por supuesto. Por supuesto que estamos para pelear a cualquier equipo. Sabemos que son jugadores de calidad. Que lo han demostrado. Edgar en México ya tiene muchos años jugando. Y Funes viene haciendo las cosas bien en su país. Y ha estado jugando en el extranjero. Entonces, son jugadores que le van a ayudar mucho al equipo. Que con los nuevos jugadores, con los jugadores mexicanos también que llegaron. Como Aldo, Lucho y Osorio. Vamos a ser un equipo competitivo sin lugar a dudas. Que vamos a estar peleando en los primeros lugares. El querer ser. El querer cada día superarme. Cada día ser mejor. Cada día buscar nuevas cosas, nuevos objetivos. Y yo no puedo bajar los brazos. Yo sé que cada fin de semana puede ser mi oportunidad. Y si me toca, yo tengo que hacerlo bien. No tengo margen de error. No puedo equivocarme. Yo tengo que estar bien preparado. Y si se necesita, si me requiere, poder estar al 100 y hacerlo de la mejor manera. Y si lo Dance Center isn't back at all. Perdónelal pastano. Y si pudiste más hablar con todos los procesos. Delhandон del balance breast. Todo corazón diversificios,